¿Te gustaría por ejemplo casarte el día de mañana? Ay sí, tener hijas, hijos, sí, sí, obviamente, obviamente me encantaría casarme. ¿Y si esa fecha fuera el 12 de septiembre de este año? ¿Cómo de este año? Recién arranco, pará, Lashu, pará. Va a ser, sí, sí, obviamente me voy a casar y me gustaría onda primaveral, sí, es muy buena fecha. El 12 de septiembre, fiesta encaminada, confirman la wedding planner, que bueno, vos lo confirmaste, que es Bárbara Díez. No, yo dije, de serlo, lo es, porque es mi amiga, porque es mi amiga Bárbara, porque es la mejor, y porque hizo lo de Morena, que fue una fiesta espectacular. Perdón, y el civil, ¿y el civil dónde sería? Es que... Porque ya que divagamos, divagamos todo. Es que será por esta zona. Por la casa. Después hay una pregunta excelente. ¿Después de viaje de luna de miel? Ah, me encantaría. Ah. Sí. Es más, haría todo por el... Claro, te casarías por el luna de miel, ¿no? El luna de miel, ¿no? ¿Y tienen destino ya como hablado? No tenemos nada, ustedes me pusieron fecha, me ponen, no tengo nada, chico. ¿Por qué ponen eso? ¿Por qué Ana, por qué te estás tan excitada? Y porque ella también es wedding planner, ¿eh? Claro, la última... ¿Quiere todo? La última fiesta que fue Ana fue la de Morena. Claro, pero no hace tanto. Como fue buena... Quiere una vez por año, quiere una por año. Quiere una vez por año. El año que viene se quedará acá la broma. Entonces quieren otra fiesta como... Claro. Una fiesta... Va a ser difícil superar a la de Morena, ¿vale? Sí, sí. Va a ser difícil superar a la de Morena. No puede ser, ¿no? Bueno, bien, ¿hay otro tema, algo? ¿Por qué la estás llamando Mariana? ¿Cómo? ¡Oh! Y para ver los vestidos. ¿Qué es otra fiesta topísima? No, no, que es el tiempo que está trabajando. Dejala en paz. Dejala en paz. Verónica de la canal llama a ver cuántos vestidos le está haciendo. A Verónica de la canal que llame a ver cuántos vestidos le está haciendo. A ver si la agarramos distraída, ¿viste? Claro. Así que... Acá Jorge ya confirmó todo. Vos decimos. Dice que dos vestidos y la otra te dice si va a entrar con uno, ¿no? Sí. ¿Quién la prende? Pero justo está viendo este programa. Sí. ¿Banda en vivo, a ver? Sí. Claro, ese es un favor. ¿No? Internacional. ¡Oh! ¡Oh! Ya sé. No me digas que viene Montaner, me muero. Ay, me encanta. ¿Te gusta Montaner? Viene Montaner y me muero. Me encanta Montaner. ¿Cómo sabe eso? Montaner. Y ya sé, Montaner hace la bendición de Alianza. ¡Me encanta! ¡Bravo! 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 ¿Quién es Montaner? No, querida, no es horrible porque es horrible. Es con todo evangelista. Es con todo evangelista. Es lo más cómodo. Claro. Si va a Montaner, no. A mí me encanta. Lo más lindo peinado en los portales. Tiene temazo, querida. Ay, que te cante iluminada y eterno. Hoy sale todo. Hoy me encanta todo esto. Hoy va a salir en todo lado. Qué raro que no estás escribiendo. Porque lo dejé enchufado. Ahora voy. Casi todo sin batería. Pero ya estoy. ¿Querés que te quise, amigo? Lusich, anotá. Ya mato, ya mato. No, Internacional. No, Internacional. Lo digo Internacional. A ver. Los guaguancos. No. No, los rollistons. Los rollistons. Los ston. Obviamente, boludo. Si bien, lo llamo a Mick. Te estás en precio, vos seguro. No, a Mick. Gratis. ¿En serio? ¿Famosos vas a invitar? ¿Famosos invitas o no? ¿Vamosos? ¿A dónde vas a invitar? Sí, la lista va a ser complicada. Cualquier cosa que haga, van a venir famosos porque tengo amigos. ¿Podrino qué sería? Marín. No, Vagaporni, va. Vagaporni, Jorge. No, muchachos. Les voy a decir algo. Cualquier fiesta que haga. No, los Agaporni, ¿no? Pero te la levanta un poco. Te la levanta. Los decadentes, los decadentes, claro. Antes que Montaner, chicos. Los decadentes, barbean. No, Vagaporni te la levanta. No, Capanga. No sé. Los toctoras. Capanga. Capanga, sí, claro. Este es lo que es Fafafa. Sí, a ver. Ah, de Montaner, pero sin nada. Se confirmó Montaner. Acá me están ofreciendo Jaime Torres. Me encantaría. Sí. Un charangazo. La huelga. Un kilo que te lo están morfando. Está bien. Bien, pero bueno. Sabina, no te lo traigo. No, no te lo traigo. Jorge se casa en pocos meses. Está bien. Cuatro. Me encanta. ¿Están contentos ya? Sí. El show de Sabina no lo querés, ¿no? Se hace un show. Que venga Sabina. Sabina. Por ahí no llega septiembre Sabina. Ojo. No tengo drama. Que venga, que venga que lo queremos ver. ¿Viene gratis? No, bueno. Podemos hacer un esfuerzo con Martín. Es el único boludo de Garpa para ser torturado. Es el único boludo de Garpa para ser torturado. No, no estregalo con Martín. Le traemos un Sabina. No, no. Y nos cagan la noche a todos. No, no. Bravo. Pero, ¿qué te pasa? De última es mi fiesta. Claro. Nadie quiere escuchar a Sabina. Si te gusta bien y si no, no venga. La fiesta la separa lo que tiene Ramos, que tiene todo. Mirá que vamos ahí con ella, con Tamara. Con Ramos lo ganan las solteras. Las solteras, Clota. Gracias. Gracias.